a ver esto de trípode esto es un lujo de trípode y todo arriesgar tío claro aquí es que no había zapata jorge como veas por jorge el equilibrista valentí san juan madre pero aquí estoy mirando vale micro encendido qué tal hoy es me está enseñando a abrazar va muy bien cuando abrazas así porque al mismo tiempo estiras isquios o sea estiras antes de salir nos va bien no antes de salir a entrenar nunca hay que estar por eso te digo antes es el calentamiento que se yo de hecho soy más de no estirar ni antes ni después muy mal esto lo dice dios que un día te lo tengo que presentar tengo ganas de conocer que te dice que no hay que estirar y no me prohibió estirar tío estiramientos al palco tío menos es más se pierde fuerza tío el músculo el ligamento se estira y pierde fuerza tío yo me fío siempre mucho de jugaste pero en este tema no me quiero pronunciar porque sé que va a haber jaleo y yo soy de estirar poco pero cada vez intento estirar más y me viene el tío y me enciende la red yo era un gallo de los estiramientos un loco de la vida primero estiraba antes luego me dijeron que no luego estira después hora y media hacia gimnasio equilibrismo y todo fui con una lesión donde dios y te dijo que y me dijo mira si quieres que te vuelva a tratar dejar de estirar entonces dije pues al palco y o cinco años sin estirar y hacemos un vídeo continuo y hablamos con él aparte de lo quiero presentar el es majísimo así que hay un problema el partido un radio y ahora me toca salir a entrenar y entonces es que cuando partes radios cuidado que ya empezamos a estar fuertes no sería la serie es de fuerza esto no en serio no cuando haces mucha fuerza la clase flex afecta y puede saltar alguna vez claro entonces que hago tengo que pasar a repararlo antes de salir a entrenar no pues esto mira esto una cosa ahora vamos para la bici se giramos vale si gira y no toca no hay mucha tal se sale a entrenar y después tomas domingo vale pues mira hago esto salimos a entrenar rápido luego patrón y así si llevas la bici sucia el bicharraco te va a decir dónde vienes así no vale es como la falta de respeto y no que vengo a entrenar yo la llevo sucia hoy yo la llevo ya somos pros no al final o no venga familia los pros llevamos llevamos la bici sucia mira tú ostia un estropeado dos estropeados tres estropeados cuatro estropeados cinco estropeados y bueno y yo también pero qué pasa que hacéis por aquí pero que vienen más por aquí venga dale duro para arriba mira y otro que viene que pasa venga el rezagao anda que no a darle duro vamos a hacer ver que entrenamos un poco que si no pensaremos que sólo hemos venido para la foto no venga vamos para allá los chavalotes a darle duro venga un placer venga hasta luego y aquí san juan al aparato primero saludo a la cámara luego la bici luego a jose el bici de todo antes de que me crujan porque me van a crujir y tú también me vas a crujir ya sé que no son maneras que esto es de por diosero llevarla así de sucia pero al menos de esto quiere decir que la estoy utilizando bueno limpia bueno vale vale es que voy a decir la verdad acabo de llegar de entreno no me daba tiempo y digo mira pues lo miramos y luego le pasó un agua si no pego me has creído que voy a aquí os demas a que yo en breve voy a ir a colombia a la leyenda del dorado y hostia aparte de la barla yo creo que tendríamos que hacerle una buena revisión para ver que todo está bien vale te parece que te empiece comentando lo que he detectado yo ya venga mira primero de todo y hay un radio que se me quedó como torcido estaba dando aquí y lo y lo arranque entonces que bueno hemos aligerado peso ahí está tú sabes lo que valen 100 gramos en una bicicleta pues mira yo soy precursor en cómo aligerar peso piensan que los 100 gramos del jamón 5j es caro pero los 100 gramos en una bicicleta todavía más oye y hice bien de ir sin o de arrancar lo que tenía que hacer aquí si estabas en mitad de entreno y se te ha roto lo suyo es sacarlo si no lo puedes llegar a poner bien porque esto te se puede realizar por el cambio por algún lado y te puede hacer un destrozo en la bici grande entonces si quieres acabar el entreno con cautela porque sabes que la bicicleta le falta un radio y la llanta se puede centrar más fácilmente pero si lo sacas mejor porque por aquí suelto imagínate por aquí suelto se engancha con el cambio se queda toda la transmisión enganchada tú haces fuerza y revientas el cambio y revientas todo en el peor de los casos pero siempre está la posibilidad lo del ruido podría ser que sea de esto también si puede ser de eso o de suciado por todas estas zonas la gente a veces cuando se llena el polvo empiezan a sonar el radio ya está cambiado de hecho ha habido que quitar todo el fondo de llanta porque estaba tubelizado y había que sacar lo sea que es un poco más jodiendo a priori de lo que parece y ahora que ya está cambiado cuéntame qué son las dos cosas estas que tienes aquí bueno esto para centrar la llanta esto sirve como de guía entonces tú lo haces rodar y ves si la rueda se va para un lado o para el otro va tocando y con esto vas abriendo o cerrando para ir apurando más vale a ver cómo rueda ahora y ahora esto es como afinar la guitarra mirando radio por radio a ver cuál está tieso que el cual está afinado igual tienes que tocar igual igual no tienen los radios bastante mal los tiempos antes clavados del sulfato que es lo que sudamos yo para la carrera te daría unos cuantos radios te los llevas y por si petan que ahí tenga de repuesto porque si son radios un poco especiales tienen que ser rectos aparte de la medida entonces bueno allí a lo mejor te es un poco más difícil encontrarlos y te los llevas de aquí va sobre seguro otro problema es que entrenando hacía mucho ruido cuando iba trancado y esto probablemente es del radio que faltaba no se sonaría porque los otros tienen mucha más fatiga por decirlo de una manera para contar y es por eso por lo que crujía vale pues venga dos cosas arregladas vamos a por la tercera aquí el tema está que atrás voy sin pastillas otra vez no se habría que cambiar así si se venga radio cambiado ruido fuera tuve en el revisado pastillas cambiadas y ahora sí toca pegarle una buena mano de agua ni que sea la bici antes de volver a salir a entrenar que está guarra 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 pero bueno esto quiere decir que la utilizamos que mal suelo eh yo me voy echa mira yo me voy tirando agua a los pies tío porque me estoy asando estás lavando los los dientes mientras la va a ver a ver a muy bien que hay pepik más lavarse los dientes más lavar la bici todo al mismo tiempo ahora cojo y limpio de gallo y ahora que va el agua por encima y se queda así tal cual y luego paso la mopa ahora la sube vale lo dejo así un rato no 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 ahí está familia bici limpia y y ya no sé cómo acabar jajaja 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 jajaja